El litoral sigue bajo el agua y miles y miles de personas están evacuadas. Y un equipo de Mediodía Noticias encabezado por Alan Ferraro está en el lugar. Hola Alan. Hola Luis, Sandra. En estos momentos estamos en vivo desde Paso de los Libres Corrientes. Una ciudad que en parte está bajo el agua. Estamos en una de las zonas más complicadas. Este es el barrio Catamarca. Fíjense lo que les cuesta hasta caminar porque el piso es muy fangoso. Hace sopapa inclusive. Entonces hay que tener cuidado para caminar. Aquí los vecinos hace por lo menos una semana que tienen el agua en muchas de sus casas. Imagínense que hablamos de casas que son casillas en realidad, de madera, como la que está acá al costado nuestro, que tiene agua adentro y los vecinos que tuvieron que evacuarse y también auto evacuarse. Algunos levantaron las camas como pudieron. Fíjate, mirá cómo están viviendo aquí en la zona del arroyo Yatay. Este es un arroyo que en realidad es un afluente del río Uruguay. A ver, acá está Mario. ¿Cómo te va? Yo no voy a hablar. ¿Podemos hablar un segundito? A ver, podemos pasar, dice. A ver. ¿Cómo está? Permiso, ¿eh? Fíjense, vamos a entrar en una de las casas. Acá el río está más de tres metros por encima del nivel de evacuación. Esta es la parte trasera de la casa. Hasta acá habíamos hablado de una inundación total con agua que ingresó a las casas. Las casas que fueron vaciando para salvar lo que tienen. Fueron sacando muebles que resistieron a otras inundaciones. Mirá, acá estamos entrando en una de las casas. ¿Ven ustedes cómo tuvieron que ir levantando todo? Pedimos permiso. Igualmente el dueño nos dejó, pero mirá. Levantaron esto que sería una mesa. Acá a mi izquierda también levantaron un aparador para salvarlo. Muebles que fueron recauchutados porque, claro, en otras inundaciones se hinchó la madera, se pudrió, se rompió, en definitiva. En esta zona, los vecinos, en algunos casos, decidieron quedarse durante la inundación posando sus camas en altura, mientras que en otros puntos directamente optaron por abandonar sus hogares. Entonces, hay chicos que claramente en estas condiciones no pueden ni siquiera salir de los barrios, no pueden ir a las escuelas. Padres que muchas veces viven de changas y no pueden ir a trabajar tampoco. Mirá, estamos recorriendo. ¿Qué es esto? Todo lodo. Esto, por más que ustedes dicen que no tiene agua en este momento, lo que están viendo ustedes en la imagen, en realidad torna inevitable ese terreno. Porque después de la inundación, claro, después de la inundación, les queda el drama del barro, el moho, las enfermedades asociadas. También, mirá, así están viviendo los vecinos. ¿Cómo te va? Buenas tardes, estamos en vivo en el 13. Entonces, veía que recién estaban ahí debajo de la carpa, por decirlo de alguna manera. Ah, muy bien, no puede hablar. Permiso, Juan Gregorio, mirá. Ahí me voy a acercar. Acá están pasando sus olas, Juan. Acá estoy cocinando, mire. Como estoy ahí cocinando, bajo una carpita, acá le mantengo a mi familia. Pero estoy tranquilo. Vos decidiste en tu caso quedarte pese a la inundación. ¿Cómo te las arreglaste? Y me arreglé con lo que pude, nomás como le conté, que yo saqué todas mis cosas en el carro. Llevé mis cosas de, sea colchón, ropa, para no dejar tirado acá, porque no puedo ir ni un lado. Tengo familiares arriba, pero yo no puedo ir a meter todas mis cosas en la casa de ellos. Estoy bien tranquilo. Ellos vienen, me dan una mano, todo. Pero no puedo ir encima, más ríe. Y caminando así, ahora me volví de vuelta para acá. Pero estoy ranchando acá, estoy cocinando acá. Está claro. Gracias, Juan Gregorio. Él es un vecino albanil, 63 años. Cansado de que termine una creciente, empezar a reconstruir y otra vez otra creciente. Vamos a cerrar por lo menos esta salida con la casilla de Juan Gregorio, que la vació en la medida que pudo, con canoas que están en los parques traseros y con esta imagen. Esta Argentina tan dolorosa. O sea, casillas enteras como las que están viendo bajo el agua. ¿Cómo se sigue, no? Cuando ves esta imagen, uno se pregunta, ¿cómo volvés después de esto? Imagino que, Alan, vos debes ver estas imágenes y te lo debes preguntar a cada rato, ¿no? Gracias, Alan. Sí, mira, recién cuando hablábamos con Juan Gregorio hasta se quebraba por su historia de vida, de trabajar y reponerse, pero nunca, en definitiva, poder salir adelante. Seguimos trabajando, Sandra, Luis, aquí en la provincia de Corrientes y escuchando, fundamentalmente, escuchando a los vecinos. Bueno, nos vemos en cualquier momento, Alan. Hasta luego, un abrazo.